En tu forma de mirar, y en el paso que tú llevas a bailar Pero a mí no me puedes engañar, porque soy tu amiga ¿Y qué tal lo bailan Mariela y Fabricio en casa? Baila, baila y sé feliz, y tenés tu encuentro Tu mañana te reirás, de lo que hoy la metas Baila, baila y sé feliz, y tenés tu encuentro Tu mañana te reirás, de lo que hoy la metas Por eso, baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Danza, danza tu cadera Mueve, que te mueve, que te mueve, que te sigo Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Danza, danza tu cadera Mueve, que te mueve, que te mueve, que te sigo Y vuelve esta cumbia Baila, baila y sé feliz, y tenés tu encuentro Tu mañana te reirás, de lo que hoy la metas Baila, baila y sé feliz, y tenés tu encuentro Tu mañana te reirás, de lo que hoy la metas Por eso, baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Danza, danza tu cadera Mueve, que te mueve, que te mueve, que te sigo Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Danza, danza tu cadera Mueve, que te mueve, que te mueve, que te sigo Mueve, que te número Mueve, que te mueve, que te mueve, que ser feliz, y tenés tu encuentro Dime, qué tevasa, bellacito del agua Dime, qué te pasa, pero dime Dime, qué pasa, pero dime Dime qué te pasa, pero si todo el alma, dime qué te pasa, pero dímelo. Dímelo, ¿qué te está pasando? Cuéntame, ¿qué estás ocultando? No dejes que muera este amor divino que nos prometimos con gran ilusión. Dime qué te pasa, pero si todo el alma, dime qué te pasa, pero dímelo ya, dime qué te pasa, pero dímelo ya, dime por qué, por favor. Dime qué te pasa, pero dímelo ya, 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 dime qué te pasa, 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 dímelo ya, La Vida 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 Gracias por ver el video. Tal vez en la distancia me he dado cuenta, vivir sin tu cariño ya no es vivir. Y tengo mucho miedo, pues no quiero perderte, quiero parar el tiempo para abrazarte, para quererte. Suena el teléfono y tú no estás, si no te escucho no tendré paz, amor, amor, te necesito. Como te extraño con tu dolor, solo me quema escuchar tu voz, amor, amor, te necesito. Yo soy Childa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!